acá nos indicaban que esta mañana cuando llegó el equipo de inspección se encontraron con seis, siete, siete supuestos inspectores del INDEPAVI aquí está Milton que si es del INDEPAVI, que tiene su acreditación entonces tenía varios días aquí y la gerencia lo recibió porque pensaron que eran del INDEPAVI y estaban haciendo una supuesta inspección para poner multa y no eran del INDEPAVI, esos siete ciudadanos están presos ya como deben estar por usurpar funciones de una institución del Estado también han sido privados de libertad seis dueños de empresas como esta ojalá, miren nosotros no queremos andar por el país arremetiendo contra nadie en primer lugar, no es política ni es la actitud del gobierno revolucionario ni nunca lo fue del comandante Hugo Chávez pero cuando hay usura en máximo nivel cuando hay remarcaje, doble marcaje cuando hay este tipo de consecuencias por la guerra económica y por abusar de un pueblo bueno, la ley tiene que caer con todo su peso ojalá que reflexione los empresarios que están cometiendo estos delitos y que podamos nosotros en pocos meses contar con un equilibrio casi total y absoluto en la economía venezolana con un sistema de fijación de precios que se respete con un margen de ganancia que va a ser el justo y que se va a respetar y podamos nosotros como pueblo estabilizar para siempre la economía y generar las condiciones para crear un modelo productivo socialista donde buena parte de estos que hoy son productos importados y comenzamos por analizar su precio en dólares bueno, lo vamos a producir aquí en Venezuela y va a bajar mucho más ese precio final porque va a ser hecho en Venezuela dígame el Estado Bolívar con las potencialidades que tiene en hierro, en acero, en aluminio, con sus universidades vamos a desarrollar a la Venezuela potencia que quiso nuestro comandante Chávez que está en el plan de la patria pero tenemos en primer lugar que estabilizar la economía tenemos que estabilizar los precios hemos emprendido esta ofensiva contra la guerra económica y no hay nada ni nadie que nos detenga muchas gracias, queridos televidentes hasta la próxima ahora vienen más ministros que están desplegados por todo el país gracias 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 Gracias.